El fondo Bustos lo hace, mete el centro, defiende de Miquel, le queda Ortega, la vaca Ortega, le pega López, gol, 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 de Die Strongest, el estreno goleador, para Leonel López González, bien Bustos, la visión de Ortega, la cabeza fría para darle la pelota a López, estaba incómodo con la presencia de Capurro al frente, la acomodó como ven al palo más lejano de Méndez, 47 primer tiempo, con gol desde México, gana el Tigre 1 a 0. Muy buena la entrega de Ortega, porque lo dejó de cara al arco, es el pensante que tiene Die Strongest y es el hombre que le otorga claridad en los últimos metros, cuando no se puede ingresar, cuando no se puede llegar, hay que buscar con la media distancia que romper eso que te propone.